El Museo de las Momias de Guanajuato alberga la colección más grande en el mundo de restos humanos momificados en forma natural. Está conformada por 111 cuerpos que fueron descubiertos en el Panteón Municipal de Santa Paula, siendo el último exhumado en el 2004. El Reglamento Municipal de Panteones dice que se debe cubrir un costo por un quinquenio, es decir, una tarifa de derecho para ocupar una gaveta o una cripta en el subsuelo. Entonces, a los 5 años, si nadie hace el siguiente pago de quinquenio o no se ha cubierto la tarifa que entonces existía de perpetuidad, entonces la autoridad municipal está facultada para exhumar el cuerpo y reutilizar el espacio. Entonces es así como el 9 de junio de 1865 se exuma el primer cuerpo momificado, que para nosotros es muy especial, es nuestra primera momia. Y corresponde a quien en vida llevó el nombre de Remigio Leroy y desempeñó la profesión de médico. La humedad es una de las condiciones necesarias para la descomposición. Recordemos que la descomposición es efecto de organismos, microorganismos y también contribuyen los insectos. Entonces, pero si no hay humedad, puesto que al ser seres vivos, pues tienen las mismas necesidades de humedad, de oxígeno. Entonces, si se interrumpe el suministro de oxígeno y de humedad, pues no se presenta la descomposición, el cuerpo se deshidrata, el ataúd de madera absorbe la humedad del cuerpo y entonces se conserva. El Museo de las Momias de Guanajuato es uno de los tres más visitados del país. Con información e imágenes de Jesús Alejandro Sandoval, corresponsal en Guanajuato, Notimex.